buenas tardes buenas semillas de todo el mundo que el señor lo regue con su palabra para que en un fruto un fruto que perdure hoy mirando ese cielo tan hermoso y disfrutando de un panorama un poco desolado aquí en esta ciudad preciosa podemos recordar lo que la palabra de dios dice la palabra de dios dice que él es nuestro pastor y que nada nos falta así que buenas semillas de todo el mundo no tengamos temor a nada porque si el señor jesucristo es el pastor de nuestra vida nada nos falta porque él lo prometió y recuerden lo que siempre recordamos aquí este lugar nosotros somos los hijos del señor somos la niña de sus ojos y él ha prometido que no nos dejará ni nos desamparará porque no duerme el que cuida a israel pongan su nombre no duerme el que cuida a jorge a miguel a sara mercedes amparo a ruby a delia tina a todos los que confían en el señor recuerden el señor es mi pastor y nada me falta no duerme el que cuida a israel porque el dios el todopoderoso el creador de los cielos y de la tierra no es menos que tu padre y mi padre feliz día buenas semillas de todo el mundo y y y y y y